¿Qué pasa, putitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight y en este caso, aquí en mis horas extras, en mis horas de descanso, he visto esto y me ha llamado muchísimo la atención y es algo de lo que quería hablar con vosotros, ya que no habíamos obtenido este tipo de información, digamos, de forma oficial. Me encuentro aquí en esta posición, ahora me pondré encima, pero bueno, era simplemente para hacer la promoción a Pauli Ester, el cual es Fog Whisper y el cual es una persona que casi siempre suele ser el que, digamos, liquea, ¿vale? O sea, nos menciona los rumores de lo que va a venir en un futuro en Dead by Daylight de base, ¿no? O sea, siempre suele ser una persona bastante activa, os recomiendo que le sigáis. Hay cosas que a lo mejor son de más interés, como esta, y hay otras que a lo mejor son un poquito menos de interés, pero oye, me parece un gran creador de contenido, me parece un gran Fog Whisper. Ya os digo, yo pienso que tiene algo, no sé, algo más con la empresa porque siempre va un paso por delante. Yo me voy a posicionar ya en la parte de arriba, vamos a reaccionar un poquito a lo que viene diciéndonos y claro, vosotros diréis, oye, Dani, ¿por qué estás haciendo la reacción a este contenido de Pauli? ¿Me lo puedes explicar? ¿Me puedes dar un poquito de información? Vale. Nosotros sabemos que hoy, en la PTV, hoy vamos a tener un huevo de vídeos, o sea, que preparad el culo porque hay muchísima información, el canal está yendo de putísima madre, muchísimas gracias a todos los que estáis visualizando los vídeos, a todos los que estáis apoyando con vuestro like, comentario, compartiéndolo, sois unos grandes, unas bestias, unos tifones y gracias a vosotros estamos creciendo y llegando a más gente, pero esto no es solamente por vuestra parte, sino que de mi parte os voy a dar un centímetro de tula más a cada uno, o sea, sé que todos aquellos que estéis suscritos vais a tener la tula un poquito más grande, ¿vale? Si eres chica, cuidado. Entonces, vale, Pauli, lo que aquí nos está mencionando es lo que nosotros más o menos teníamos ya en mente desde hace muchísimo tiempo en Dead by Daylight, ¿vale? Voy a poner los subtítulos para así hacer un poquito la traducción y luego pues hago un pequeño resumen. Vale, la mayoría, bueno, a ver, la mayoría depende. Los antiguos killers o los moris más desactualizados sí que es cierto que tú, desde la perspectiva del asesino, lo ves en primera persona, o sea, ni siquiera ves lo que es a tu killer, ¿vale? A partir de cierto asesino, que creo que era la bruja, ya sí que ves la animación de cómo ella se tira, de cómo ella... vemos el movimiento de este. Haciendo resumen a los tres minutos principales del vídeo de Pauli Esther, lo que está intentando decirnos es, vale, nosotros tenemos la mecánica del mori, nosotros tenemos skins en la tienda para los asesinos, pero no llevamos casi nunca al mori, no le sacamos ningún provecho, y las skins, pues, al final, él mismo, que es Fox Whisper, nos está diciendo que piensa que están desbalanceadas. ¿Por qué? Nosotros pagamos lo mismo que un superviviente por una skin, pero solamente vamos a ver el arma, y como a las malas, 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 depende del asesino el brazo o la pierna cuando patees, claro. Y por lo tanto, no es el mismo valor real que el que puede tener un superviviente, ya que tú lo estás viendo todo el tiempo. Entonces, ¿en qué parte es en donde le podemos sacar provecho a esa skin que nosotros hemos adquirido? Básicamente cuando estamos haciendo el mori, pero no todos los killers nos muestran lo que es el personaje nuestro, ¿no? Haciendo el mori. Como podéis ver aquí, la animación de Trampero es súper cutre, la animación de Patitas es súper cutre, la de Gilbill es súper cutre también. Hay un montón de animaciones hiper, hiper cutres. De hecho, creo que el anuncio sí que se la veía, ¿no? Porque era cuando... Ah, no, ¿pero era en primera persona? Ay, ya no me acuerdo, cabrón. No me acuerdo, pero bueno. Están un poquito desactualizadas y son súper cutres. Entonces, Polly lo que nos está intentando decir en este vídeo es que el futuro de la tienda de killer van a ser los moris, ¿vale? O sea, sí. Vamos a escucharlo un poquito y ahora os cuento yo la película. Vale, él dice que no sabe, como que está intentando decirnos que no tiene mucha información al respecto de esto. Pero, bueno, nos está diciendo cosas que no habíamos tampoco pensado demasiado, ¿no? Que podrían suceder de esa manera. Vale. Lo que nos está intentando tratar de decir, básicamente, es que en la tienda, a partir de cierto momento, lo que vamos a poder comprar van a ser Finishing Mori. O sea, sí, animaciones finales de partida. Básicamente, trampero, coge una trampa, te la estalla en la cabeza, te revienta el cráneo. Trampero, te agarra por la cintura, te mete en una trituradora y sales hecho un cubito, ¿no? Básicamente, fatalities del Mortal Kombat, pero en versión Death by Daylight. A mí me parece genial esta idea. Es algo que siempre hemos querido y siempre hemos pensado para poder variar lo que venía siendo la animación final. Ahora, con el tema este de los fatalities, pues la verdad que me llama muchísimo la atención también los Moris. O sea, lo que vienen siendo el de Ébano, el amarillo, el verde y el rojo. Nos van a servir porque es una motivación, digamos, por parte del asesino para intentar, pues eso, sluguear y que se active el Finishing Mori. Y así, de esa forma, llevarte X puntos extra y que salga la animación final, ¿no? O sea, va a ser un objetivo guay, me parece a mí, divertido y el cual, bueno, pues depende de cómo sea la partida y en qué punto te encuentres, habrá que ver. Ya sabemos que el juego todavía a día de hoy sigue bastante desbalanceado, pero bueno, poquito a poco que luchen contra ello. Me parece correcto lo que van a introducir ahora y me parece que lo de los Finishing Mori nos va a dar un objetivo a muchos creadores de contenido como en plan para crear series, ¿no? De, hacemos el Finishing Mori a cuatro survivors, ¿no? Así como en plan siempre con el de Ébano y consiguiendo tirar a los cuatro. Y me compro la nueva animación de Finishing Mori y me consigo derribar a los cuatro con el Ébano. Bueno, ¿sabes? O sea, ya se está viendo un poquito lo que quieren que nosotros hagamos en el videojuego y me parece de putísima madre, sinceramente. Me parece jodeamente épico porque, oye, yo si veo que los Fatalities estos, los Finishing Mori se los curran y tenemos muy buenas animaciones, pues yo creo que todos no los compraríamos. En cuanto al tema de las skins, yo siempre he dicho lo mismo. Deberían de tener un poquito menos de precio que las skins de los supervivientes. Que es básicamente por eso, ¿no? Porque no terminas de ver la skin, tú nada más que ves el arma. Y en muchas ocasiones tampoco se ve demasiado, ¿no? Como en el Doctor. Doctor tiene el arma que, vamos, que ves el pico del arma nada más. O sea, no ves nada en la pantalla casi. Whisker, por ejemplo, ya hemos visto, ¿no? Que llevas el cuchillo ahí en el lateral de un trocito. O sea que al final no ves prácticamente nada de ellos. Salvo cuando están haciendo las animaciones, que bueno, al final va a ser una por partida. O sea que tampoco vamos a tener cuatro como pasaba antes con el Mori. Pero, bueno, es la evolución del juego. Hay que adaptarse a ello y tenemos que disfrutar. También te digo, ha sido una idea que esta siempre la he tenido yo de base. En donde el asesino debería de poder tener armas evolutivas. O sea, tú te compras el arma evolutiva en la tienda. Por ejemplo, un arma con forma, yo que sé, de lente, ¿no? O algo así. Y a medida que tú tienes el arma de base. Y a medida que vas haciendo cuelgue es como que el arma va evolucionando, ¿no? Se va poniendo más con forma de ente, va saliendo así como garras, va cambiando el color, va cambiando la forma, el aura, yo que sé, tío. Cosas así podrían hacerlas, ¿por qué? Porque al final el arma sí que realmente importa en el asesino cuando tú vas jugando con él. Cuando tú estás de forma visual, coño, es lo que más ves. No estás viendo al killer, estás viendo al arma. Entonces, de esa manera, sería también muy, muy buena forma de potenciar ventas en el videojuego. Y por lo demás que nos está contando Pauli en el video, es en referencia a las animaciones de los Moris, a la evolución de este, a los cambios que seguramente haya. Aquí es en donde nos dice lo de la probabilidad de comprar diferentes Moris para la gente, o sea, venga, te pongo un Mori ahí en la tienda. Básicamente como las animaciones de baile o cosas así del Fortnite o de VHS incluso. ¿Sabes? A mí me parece totalmente correcto esto, me parece una buena evolución para el videojuego. Como siempre decimos, es algo optativo, no es obligatorio que compres skins, ni que compres animaciones, ni que compres nada. Y eso, pues bueno, es bajo tu criterio. ¿Que puede ser que sean por iriscentes? Oye, pues estaría genial. ¿Que hay alguna de licencia en plan, yo que sé, la de Predator arrancando la columna vertebral al superviviente? Imagínate, no en un futuro. Pues yo sinceramente sí que me la compraría. ¿O alguna más referente de Resident Evil en plan, yo que sé, Nemesis clavándote la tula en la cabeza, tirándote al suelo así en plan rápido? Yo que sé, cosas así un poco más de la saga, ¿no? Bueno, esas de licencia me gustaría muchísimo verlas, en plan también alguna estilo piramidhead o pinhead. Ya sabéis, tenemos bastantes licencias, se les puede sacar muchísimo provecho creando animaciones de esas. Y obviamente pues la normal, o sea, la que ya tienen que sea la default, y luego otras que estén como muchísimo más curradas, ¿no? O incluso que tengan muchísimos más efectos. ¿Por qué? ¿Por qué digo lo de los efectos? Básicamente porque, claro, tú cuando matas a un survivor, ya sabéis que está así con un poco modo censura, ¿no? Que aunque le hagas 200 virguerías al cuerpo, tú luego lo tiras y se queda ahí plasmado en el suelo. Pero claro, ahora va a ser diferente, ¿por qué? Porque directamente la partida va a terminar, por lo tanto yo creo que los detalles sí que pueden currárselos más. Como en plan, bueno, si le pegas una hostia en la pierna, que se haga como un corte, si le pega un... ¿Sabes? No sé, algo así podría estar un poquito más original y más guapo. O por ejemplo el Bubba cuando corta con la sierra, yo qué sé, que se desmiembre ahí el personaje, ¿no? A lo Mortal Kombat, un Fatality, estos guapos. Estaría muy, muy chulo. Simplemente quería hablaros de esto, es un vídeo cortito, es informativo. Luego vamos a tener luego otro vídeo en el cual reaccionamos a un vídeo bastante chulo de una persona que le tengo muchísimo aprecio. Y ya a la tarde nos pondremos con la PTV, si es que sale en el día de hoy. Tampoco os lo aseguro porque no tengo mucho conocimiento de ello. Pero bueno, habrá que esperar. Muchas gracias por todo, gracias por el apoyo. Os quiero mucho, nos vemos putitos.